Hacia dónde caminan los besos inciertos cuando resbala la madrugada Peinamos gran vía buscando huesos y luces verdes que nunca se apagan Alumbran las tragaperras, profetas de la mañana Cuando nadie cierra por dentro y el sol hace de bisagra Comparto tu misma noria, la giro si no te enfadas En la Roma o en Palermo, en Gracia o la Candelaria Se acuesta la misma historia, soñando con ser soñada Estiramos la prórroga de este partido temiendo que el sol rasgue sus legañas Cruzamos los túneles sin aliento cuidando del otro con la mirada Camiones de la limpieza, auroras en la batalla Que tiemblen los ministerios, que ardan las embajadas Subo a tu misma noria, la giro si no me paras En la Roma o en San Telmo, en Gracia o en Malasaña Se acuesta la misma historia, soñando con ser Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Y ahora está tan cerca, casi ya la puedo leer Y espero cada vez más próximo al final Ya puedo sentir tierra seca, tras la arena mojada Y no me da la gana de pensar que nada es para siempre Si esta canción se acaba Que acabe el mundo para todos Todos somos nada Sin las palabras dime que nos queda Y vuelven algunas rimas a mi mente cansada Partes de guiones que creía olvidadas Melodías que una vez pensé que iba a perder Se tornan ahora bellas y valientes sinfonías Y hace tiempo que yo ya me fui Yo siempre me estoy yendo Pero siempre estoy contigo Aunque a veces piensas que no hay nada Cuando me quedo mirando Como si estuviera ausente Porque estoy viajando No pienses que voy a perderme Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa Yo soñaba cada día poder alcanzar la playa